Nos vamos gatita, y tu ese corillo, a ritmo de barrio y de caserillo, mi combo con el rastrillo. Y pregunto, nos vamos gatita, y tu ese corillo, a ritmo de barrio y de caserillo, mi combo con el rastrillo. En este party sobre la barbelata, juguere por botones y activo la cadelata, paseando por la barra para esa piraña, siempre vuelo a tu vida para meter cizaña. En este party sobre la barbelata, juguere por botones y activo la cadelata, paseando por la barra para esa piraña, siempre vuelo a tu vida para meter cizaña. Dale mami, suéltate el tubi, en este party vamos a vivirlo en la bubia, así cállate como si fuera una barbica y llegó el tema perro que es cubia, así que llama al Goli, que después de la disco nos vamos a hobby, trae el limosillo, la pirra y el Midori, pa' mezclar con reggaeton y al que no le guste fue el party. Seguimos, paramos, vivimos y moriremos peleando, que si seguimos, paramos, no, si vivimos y moriremos peleando, nos vamos gatita, pa' nos fuimos, y por ese corillo, encendido, al ritmo de barrio y de caserío, mi combo con el rastrillo y pregunto, nos vamos gatita, pa' nos fuimos, y por ese corillo, encendido, al ritmo de barrio y de caserío, mi combo con el rastrillo, ya le vuelvo, sígueme como un bambu encendido, que esta noche ya estamos en lío, busco data pa' romper el frío, que sea provocativa en el desafío, saco ready de mi casa no pa' buscar lío, con la corte en el bolsillo pa' casar lo mío, siempre activo con lo mío, y por ese corillo, encendido, al ritmo de barrio y de caserío, que si seguimos, paramos, no, vivimos y moriremos peleando, que si seguimos, paramos, no, si vivimos y moriremos peleando, seguimos, paramos, no, vivimos y moriremos peleando, que si seguimos, paramos, no, si vivimos y moriremos peleando, nos vamos gatita, pa' nos fuimos, y por ese corillo, A ritmo de barrio y de caserío Mi combo con el rastrillo Y pregunto, nos vamos gatita Y tú ese corillo A ritmo de barrio y de caserío Mi combo con el rastrillo Mi combo con el rastrillo